¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olá! Gorila Puntó, vas a escuchar toda la radio nacional y populares! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Patria sí, colonia no! 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 ¡Yo te daré! ¡Bravo!